Con el apoyo de la Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente y la participación de más de una docena de granjas, se viene adelantando en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, el proyecto de agricultura ecológica Alianza Camino Verde. Este sistema de explotación agrícola autónoma se basa en la utilización óptima de los recursos naturales que permite obtener alimentos orgánicos, conservando la fertilidad de la tierra, respetando el medio ambiente y rescatando las tradiciones agrícolas de nuestros antepasados. Sí, estamos direccionando el proyecto a recuperar muchas costumbres ancestrales, obviamente huiscas, buscar algunas semillas, mirar cómo recuperamos una papa nativa, cómo recuperamos la quinoa, que la quinoa nos ha ido muy bien en el proceso de recuperación, cómo recuperamos el consumo del yacón, las variedades de fríjoles, hay infinidad de variedades de fríjoles y estamos sembrando en la mayoría de todas las huertas esos fríjoles que ya están en extinción, también el maíz y también en algunas huertas estamos buscando hacer el tema de los pagamentos y otras cosas más espirituales, muiscas, que me parece bellísimo y que hemos venido investigando y nos ha venido llegando información a través del tiempo. La Administración Municipal trabaja por la conservación y el crecimiento del sector agrícola de Tenjo, compartiendo los aprendizajes de las experiencias vividas y tomando lo mejor de los conocimientos de los agricultores vecinos de esta y otras regiones. Nos ha permitido en el municipio de Tenjo poder integrar las diferentes experiencias de cada uno de nuestros campesinos y aprender de ellos. Reconocemos que los campesinos nuestros ellos son maestros y ellos nos enseñan. ¿A quién le enseñan? Pues le enseñan a cada una de las personas quienes comparten, trabajan, conviven o a quienes le venden sus productos. Aquí queremos nosotros ir allá a esos lugares y aprender de ellos, cómo lo hacen, cuáles han sido sus experiencias buenas y cuáles han sido sus fracasos. ¿Para qué? De sus fracasos también aprendemos, para no repetirlos. Entonces, por eso hemos involucrado a toda nuestra comunidad campesina a que aprendamos a hacer cada vez mejor las cosas. Con un sistema de siembra en círculos o mandalas que permite que unas plantas protejan a las otras y que se haga un buen manejo de la energía, las granjas ecológicas cuentan con una nutrida variedad de aromáticas y especies que se someten a un proceso de deshidratación. Y luego son envueltas en empaques biodegradables hechos a base de caña de maíz. El trabajo que nosotros estamos realizando en esta granja es un trabajo y es una granja que se debe dar a conocer porque nosotros aquí realizamos un proceso de deshierve, de sembrado. Le damos trabajo a las madres, cabeza y hogar y a los jóvenes. Es importante involucrar a nuestros jóvenes porque ellos son el futuro de Colombia y les tenemos que enseñar a cultivar orgánico, sin ningún fertilizante, sin ningún fungicida. Todo el tema que nosotros manejamos acá, como la palabra lo indica, es a base de compost, asambre de lombricultura. Hacemos unos preparados con el mismo ají que ustedes se están dando cuenta aquí. Además de yo también tengo cultivado ajo y con eso hacemos unos biopreparados y esto es lo que se fumiga en la granja. En el trabajo aquí alrededor en cosecha se le da trabajo más o menos a unas seis, diez personas y eso es clave en el proceso de cosecha o en el proceso de hierbado, que se necesita bastante mano de obra, se le da el trabajo a estas mujeres. También en el proceso de comercialización estamos trabajando con otras cuatro personas que trabajan medio tiempo, que hacen el impulso, dándole a conocer a las personas en los supermercados cómo es el trabajo agroecorio que estamos realizando en el municipio de Tenco. Con el apoyo de un completo equipo de profesionales en diferentes áreas ofrece un acompañamiento y una asistencia técnica constantes a través de extensión rural a todos los pequeños y medianos productores del municipio, fortaleciendo los procesos productivos que se ven reflejados en cultivos sanos, producción rentable y alimentos inocuos. La idea era convocar y reunir a todos nuestros pequeños productores y que pudieran tener varias salidas, una salida cada mes, conociendo diferentes destinos turísticos de nuestro municipio, además acompañado de los procesos y experiencias exitosas de las diferentes fincas productivas, ganaderas, agroecológicas, ecoturísticas y de procesos orgánicos. Gracias. 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 Gracias.